DJ, en la disco balloteo, y en la música un buen DJ, que la fonda como él, sin miedo que suba el bajo, que pongo un dembo de Jerry Can, una de los residentes y otra de Flowcaro, que es caliente con madera limpia, sobrana del extracto y con esa no matamos, ¿Quién va a bailar con este ritmo? Y nos fuimos parriando hasta el litiguelo. Hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la hiale, con este reggaeton todo se vale, hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la hiale, que es que la vista no somos iguales, hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la hiale, con este reggaeton todo se vale, hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la hiale, y todo el mundo dándole, dándole. Lo que quiere que no le quiten el dembo, dime si no se entiende, si tu ve como un perre, y dice el Dj, que no lo paren do', dime si no se entiende. Ella lo que quiere que no le quiten el dembo, dime si no se entiende, si tu ve como un perre, y dice el Dj que no lo paren do', dime si no se entiende. uy canfaitame No me lo quites y ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Te la di, te la di, te la di, mi pop. Menorocita, menorocita, dime cuál es tu vuelta. Tú quieres que yo te haga suave o no. Yo sé que no estoy topando la culpa en tu revuelta y no quiero que el guardia me toque de fuerza. Algunos así le ponen ricky rata, ella y sus amigas son los hombros de bellacos. Yo soy bandanero y sigue me toco de loco. Ñata, ñata, mamiguita, coñata. DJ. Hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la yale, con este reggaeton todo se vale. Hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la yale, pa' que la bicueta somos iguales. Hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la yale, con este reggaeton todo se vale. Hasta abajo dale, pa' que lo bailen to' la yale, y todo el mundo dándole, dándole. A los que quieren que no le quiten el demo, dime si no se entendió. Si tú ves como un perre, hay letizas al dj que no lo quieren, no. Dime si no se entendió. Ella lo que quiere que no lo quiten el demo, dime si no se entendió. Si tú ves como un perre, hay letizas al dj que no lo pones tú, dime si no se entendió. Que la disco bailoteo, que la música un buen dj, que la ponga como oasis, me toque super bajo. Que pongo un demo de jerry can, una de los residentes y otra de flow caro. Que es caliente con madera limpia, su habana del extracto y con esa no me ha dado. ¿Quién va a bailar con este ritmo? A los que quieren que no lo quiten el demo, dime si no se entendió. Si tú ves como un perre, hay letizas al dj que no lo pones tú, dime si no se entendió. Ella lo que quiere que no le quiten el demo, dime si no se entendió. Si tú ves como un perre, hay letizas al dj que no lo pones tú, dime si no se entendió. No le pones yo, dime si no se entendió. Hay letizas al dj que no lo pones tú, dime si no se entendió. G, 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 G. G, 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 G. Gracias por ver el video.